Murex Flex Producto acrílico elastomérico de apariencia pastosa Se usa para resanar grietas hasta de 2 centímetros de ancho y una profundidad de 1 centímetro usando un respaldo de espuma de polietileno Ventajas Sella fisuras, rellena grietas, aplicándola en capas sucesivas, juntas de dilatación y se puede utilizar en mortero para pórtico Se puede aplicar con rasqueta o llana lisa metálica, palustre Para usar como mortero se mezcla un galón de Murex Flex con 300 gramos de cemento gris o blanco La superficie debe estar rugosa, sana, limpia, libre de grasa y polvo Se aplica en capas sucesivas hasta resanar el sistema Si las grietas o juntas son muy profundas, se debe usar un respaldo de espuma de poliuretano Tiempo de manejabilidad de la mezcla 30 minutos a 1 hora aproximadamente Tiempo de manejabilidad de la mezcla Tiempo de manejabilidad de la mezcla